Déjate llevar Esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas el día Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo bailar Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú Tú bailas, tú bailas Canto por el día Y es mañana la alegría Y es mañana la alegría Y es mañana la alegría Canta tú conmigo si quieres Conmigo cantar Canta 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 por la noche cuando el sol se explote Canta tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta Canta por lo pobre que temprano se levanta Canta 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 tú conmigo si quieres conmigo cantar Canta Y ahí estás tú Y a mí me gusta el tema Baila Tú Tú bailas, tú bailas Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú 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 bailas, tú bailas Tú 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subtitulado por Jnkoil